Hola, soy Minerva Portillo, modelo, estilista y co-founder de Montenegro. Os vengo a enseñar un poquito de mi armario, de mis prendas súper icónicas del 2000, que son mis joyitas, de esos locazos de pasarela actuales de esta primavera-verano que no te puedes perder, no pueden faltar en tu armario, y a presentaros un poquito de Montenegro. Empezamos, si queréis, por las del 2000, que tienen sus historias personales y voy a empezar con este vestido de Chloé, que es un vestido maravilloso, que era el vestido de campaña, yo creo que era 2001-2002. Yo vivía en París, pero fíjate, me lo compré en Ibiza, que no tiene ni sentido. Estaba un día paseando por el puerto, que hay una tienda con marcas de primera increíble y el vestido de Chloé estaba en el escaparate maravilloso. Y fue el flechazo de mi vida, ¿no?, de repente. Lo probé, me encantó, al día siguiente tenía un vuelo a Miami y era bastante temprano el vuelo, entonces el chico me dio la tarjeta y me dijo, piénsatelo, si quieres el vestido, yo mañana abro la tienda antes para ti. Y entonces, obviamente, abrió antes para mí la tienda, fui y me llevé. Me parece preciosa, todo en seda, en fin. Otra prenda para mí maravillosa, una marca muy 2000era, súper, súper tendencia actual, son estos vestidos de plain suit, que tienen más o menos el mismo corte, que son asimétricos. Son esos vestiditos que todavía me sigo poniendo y sigo reutilizando después de tantos años. Cuando le quiero dar un rollito guay al vestido, pues le meto un cinturón, en este caso tengo este que me encanta, de CELIN, que es una pieza vintage del vestidor vintage, donde adquiero yo piezas de los 90 o joyitas que me encantan. Luego voy a pasar a este traje de Prada, que realmente no volví a utilizar más, pero que me encantó, que lo compré en Saint-Germain en París, en la tienda de Prada. Y bueno, pues en el 2000 se llevan esos trajes de chaqueta como más pequeñitos y más entalladitos, que me encanta ponerme con este bolsa lindo también 2000ero de Gucci. Y entonces tiene un flow. Otra pieza que sigo utilizando mucho a día de hoy es esta chaqueta de Gucci. Esta chaqueta de Gucci también tengo muy historia personal. Bueno, esta es una palda en satén, que también es muy 2000era de Donna Karan, que compré en Nueva York y que sigo reutilizando, que es un básico de armario hiper, hiper imitado del 2000. Con este blazer de la colección de Tom Ford de Gucci, que me encanta, que compré en París también y es otra de mis locuras, de que lo vi en el escaparate. Y entonces antes de volar de nuevo, paré en la tienda de Gucci en París y compré este blazer, que me encanta, que sigo reutilizando con jeans o con lo que sea. Como complementos del 2000, pues tenemos este Prada, que es un bolso que utilizaba mucho, porque antes llevábamos el book de fotos y tal, y entonces me compraba bolsos grandes donde me pudiera caber el book. Y entonces este bolso de Prada, pues representa mucho la época mía como modelo en París haciendo castings. De hecho, está como súper usado a todo lo que son las asas. Y bueno, y otro clásico del 2000 es esta joyita, este bolso de Gucci, que me lo pongo constantemente y que lo adoro y lo amo. Y es más, han vuelto como a versionearlo. Y más 2000 que esto, pues no hay nada. Y hablando del 2000, no pueden faltar estos zapatos de Saint Laurent, que compré también en Saint Germain, porque es donde me hacía todos mis shoppings. Unos zapatos míticos, con la boca, que salieron absolutamente en todas las campañas publicitarias de Saint Laurent. Y estos Gucci, que para mí son los más dosmineros del mundo. No utilizo a día de hoy, pero es una joya en mi armario que me encanta también tener. Y soy un poco, la verdad, que fetichista con el tema de los zapatos. Y mi gran locura, más que los bolsos y las piezas de ropa, siempre fueron los zapatos. A día de hoy también. Y soy una consumidora de calzado increíble. Os voy a presentar a mi bebé, al amor de mi vida, que es mi Carlino Elvis, que tiene 10 años. Elvis llegó cuando mía era muy pequeña, se han criado juntos, mía es mi hija. Y siempre estamos juntos, ¿verdad, Elvis? Te amo. Os quería hablar de dos looks para mí, de temporada primavera de 2021, que son de mis favoritos. Uno como marca, otro como marca también y como look, absolutamente de todos los desfiles que hemos visto primavera de la noche de todas las colecciones. Por aquí tenemos a Blue Marine, que me encanta el cambio que ha dado. Blue Marine era una marca que en el 2000 estaba muy, 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 muy a tope, de la cual yo me he vestido, he desfilado, o sea, me encantaba Blue Marine, ¿no? Y ahora de nuevo, pum, ha vuelto como a resurgir más fuerte que nunca, gracias a Nicolo, que hace un trabajo increíble. ¿Qué me encanta de Blue Marine? Pues esta mezcla que tiene de repente del print animal de la cebra, que es muy italiana y muy de ellos, con el vestido de flores debajo y de repente con esta sandalia de tiras. Siempre me gusta la sandalia súper sexy y me parece de las más sexys que he visto nunca. Y por otra parte, el look que os digo, que me tenía enloquecida, que es una marca que es que me muero absolutamente con todo lo que hacen, es Saint Logan. Este look de Saint Logan, que me vuelve loca, que lleva mi carganda en campaña y que me parece un sueño, es uno de los looks más simples, más sencillos de pasarela, pero que más me han podido gustar de esta temporada y quería tenerlo hoy aquí en mi armario. Pues os voy a mostrar también parte de la colección de Montenegro, de la cual yo soy co-founder junto a mi colega Nicolás Montenegro, que es el fundador. Es una colección que acaba de nacer, es una marca recién nacida, desde que nos conocemos Nicolás y yo realmente que venimos pensando en la marca. ¿Quién me gustaría enseñaros de Montenegro para mí que es lo especial? Pues todos estos momentos que tiene de prendas súper casual, llevadas en tu día a día, que las puedes llevar con una zapatilla, un zapato de tacón de repente y súper 2000 euros también, a de repente mi vestido joya, que es este azul de plumas, que es una maravilla que me encanta, que además lo llevamos con la bota blanca y el cinturón blanco que yo llevo ahora mismo. O por ejemplo, el blazer que llevo yo ahora es de donde parte Montenegro. Eso es un tapiz antiguo, porque el papá de Nicolás que falleció durante el COVID, pues es un homenaje que se le rinde a él, porque cuando hacía el servicio militar en Marruecos, pues traía tapices de los años 60 y 70. Y entonces a partir de esos tapices de la infancia de Nicolás, se recrea la colección, que es este blazer que yo llevo con todo el tapices de los pavos. Me gustaría hablaros también. Un look de verano que adoro, que amo y que estoy deseando ponerme en nada, que además me encanta con las blinkers top, que las tengo por aquí, que es el traje de chaqueta de Ratanboa, que es una marca que me flipa y que bueno que estoy deseando ponerme, porque yo soy una persona que me encantan los trajes de chaqueta masculinos, el oversize y el blanco sobre todo en invierno o en verano. Obviamente en mi día a día no voy vestida así. Sobre todo, entre todo, busco comodidad, me voy de zapatilla, de Levis, ese punto tomboy que tanto me flipa y que me identifica en mi vida normal día a día. Pues soy de Levis, con sudadera Levis, pero de repente si le quiero meter un toque mega, mega cool, que es lo que me identifica, pues cojo y le meto las últimas de mi chup en los pies porque te queda un look muy cool, muy guay. Os quería hablar un poco de mis gafas de sol. Soy una loca de las gafas de sol, quizás por mi timidez. Y entonces en mi día a día siempre voy con gafas de sol, siempre, siempre, siempre. Y tengo una colección maravillosa. Podemos empezar con la gafa en plan, para mí, joyísima, 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 que solo la recordarán a aquella gente que tenga mi edad, que es esta gafa de Dior del 2000, que era Kate Moss en campaña con el pelo platino y que me encanta. Y es una gafa que realmente no favorece a nadie, pero claro, es una gafa muy potente del 2000. Esta gafa no me la volvería a poner, primero porque la cuido como una joya. Y yo soy una persona que pierdo gafas constantemente. Es más luego el recuerdo mío personal, que lo que pueda favorecer, y tengo esas chaneles, que también utilizo muchísimo, me encanta este punto, ¿no?, de día, incluso para llevarlas de noche. Estas son las que más utilizo, que no favorecen nada, pero yo me veo como cubierta en la cara y ya estoy feliz. Entonces, yo llevo estas que las llevo a diario, que es como un poco la versión esta de Dior que os he enseñado, pero de ahora. Es una Givenchy y que además, mis amigos de Safilo me tienen llena de gafas y me mandan gafas constantemente porque saben mi devoción por las gafas de eso. Pues otra de las cosas que me encantan son las joyas, el mundo joyas. Casi imposible que me veas sin mis pendientes, sin mis piercings, o sea, soy una loca, loquísima de la joyería. Entonces, os quería mostrar estos pendientes en un evento de Vogue, con un monito rosa muy cortito, una bota pegada en fucsia, de Elisabetta Franchi, que me encanta, y llevar estos pendientes que son de Yolanda Gracia, que son un espectáculo increíble y que forman parte de mis reliquias y de mis recuerdos más bonitos. Ha sido de las noches más divertidas de mi vida y que más he bailado, y fue en el Vogue 30. Esas sandalias me acompañaron durante toda la noche, que son las jimichu maravillosas y que tengo un recuerdo maravilloso de ellas porque las jimichu de esa noche le fue muy especial. Tres básicos que no pueden faltar en mi armario son los jeans, un buen bolso, que en este caso tenemos estos que me encantan, de San Logan, porque tú con un buen bolso, una zapatilla de deporte y un vaquero, siempre, siempre, siempre vas a estar increíble. Un look que no falla, el traje de chaqueta, nunca te va a fallar. Yo soy una loca de los 90, aunque yo haya vivido el 2000, que me parece a veces una época a nivel, hablo a nivel moda, no favorecedora, con esos pantalones bajos de cadera, no era muy bonito el 2000. Soy más de los 90. Y entonces encontré este body, que para mí es icónico, de Gianni Versace, que me parece lo máximo, y que es de los 90, y que adquirí en el vestido vintage, que solo adquiero todas mis joyitas, en plan de los 90, y es increíble. Y luego lo suelo llevar, para darle el punto 2000, lo mezclado con los 90, pues lo suelo llevar con esta falda, de Dona Karan, que es una falda de tubo, que la bajo en cadera, y como el body es alto, pues dejo un trocito aquí al aire, y queda como súper 2000, y súper sexy. Que me fascine, y que tenga muchísimas camisas blancas. Y aquí tengo una que me encanta, porque es masculina, y además antiquísima, también del 2000, la Versace, que me vuelve loca, y de Burberry's. Como esta, tengo 100.000 en el armario, porque soy muy de este rollito, de camisa y pantalón vaquero. Si me preguntarás, cuánto tardo en arreglarme, te diré que cero. O sea, en mi casa, soy la que menos tarda, porque es que prácticamente, aunque no se lo crea nadie, sé muy bien lo que quiero, lo que me sienta bien, y lo que me tengo que poner. Me parece súper interesante, dejar a los niños, bueno, mi hija ya está en pubertad, pero desde siempre a mí, la he dejado crear. Es súper interesante, ver cómo va evolucionando el gusto, cómo van creando una personalidad, a través de, cómo tú te manifiestas, a través de los estilismos. Un consejo que os puedo dar, que no tengáis miedo a mezclar, que mezcléis como queráis, que esto es un juego, que crees tu propio estilo, que lo hagas tuyo, que lo más importante en esta vida es ser único y ser uno mismo. Y absolutamente, estoy deseando pasearme por todos los fotocalls con mi marca con Montenegro. Es buena fantasía. Bueno, Elvis y yo deseamos que lo hayáis pasado súper bien, os mandamos un besito grande a todos, y esperamos veros pronto. Chao.